El show comenzara en un momento, todos quédense en sus asientos Has oído de un lugar, subterráneo escondido suele estar Y tú de años recordarás, somos los Funtime, te vamos a ayudar Dale una feria, vienes a jugar y a tus amigos puedes invitar Globos, payasos, te encontrarás, en circunferir, vamos a festejar Amigos, mi nueva, sean bienvenidos, recuerden siempre Hay que divertirnos, este circo va a entretenernos Freddy y Foxy, somos los Funtime Seguiré aquí, interés, te bailaré Cuenta el amor que pasó frente Que me hicimos un día siempre Yo te amo Linux Palmas, 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 no se suena a invitar Enciende las velas, vamos a cantar Pide un deseo, recuerda ya a soplar Y estando contigo, una vez más Almas, almas, es una lirita Se sienten las velas, vamos a cantar Pide un deseo, recuerda ir a soplar Alguien nos falta, nosotros somos una Ya me voy presentando, te estoy saludando Circus baby, aquí en tuya ves Me alegra que te contentes Es que mi circo te encanta Ven pronto a mi carpa, con tu familia y festejar mejor Los cuentan y dicen con amor Somos los cuentan Pero claro, nada dura para siempre Nadie sin dar a quien se encontremos a Misa ¿Dónde estás Mary? Sopo. Misa 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 Mar pare sin Gracias por ver el video.